Ay, baby Liz, Tomasa del Real, neo perreo, alerta de perreo, se juntaron a la ma puta del chile a perrear, por el money money, no bro. I'm gonna buy my new ass with the money de la putteria, I'm gonna pay my pussy so wet for the money de la putteria. Sex, suspending, making money, sexting, tu puta cara papi, no te arrepientes, piquinas, tu plasticeta, culo, culo. Yo no tomo, tomo, yo disimulo y no soy weona, yo soy culona, yo, 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 yo no me toco, daddy, amsta una persona. Tienes dinero, pagas dinero, y yo te rompo con este culo nuevo. Boy, he's rich, me quedo con el que se ama free, mi puta en la noche de la putteria, en Corea Town de noche de día. Boy, he's rich, me quedo con el que se ama free, mi puta en la noche de la putteria, en Corea Town de noche de día. I'm gonna buy my new ass with the money de la putteria, I'm gonna pay my pussy so wet for the money de la putteria. I'm gonna buy my new art With the money de la puttería I'm gonna pay my pussy so well For the money de la puttería Come en el oliva, tu amor, mándamelo por paypal De la cama tuve y jeve el distra Pero para eso me tiene que pagar I'm a messi, I'm a messi Big lashes, I'm a messi La pastilla en mi me dolen los pies Me foco con uno de viste y uno de pie Se pone celoso, ahora me saca foto Un año me peloto ganando más que otro Se pone celoso, ahora me saca foto Bien duro yo te foco Te busca otra y no conté todo El coreano era el medio Y ellos tienen el dinero Bien duro yo te pongo Te busca otra y no conté todo El coreano era el medio Y ellos tienen el dinero I'm gonna buy my new art With the money de la puttería I'm gonna pay my pussy so well For the money de la puttería I'm gonna buy my new art With the money de la puttería I'm gonna pay my pussy so well For the money de la puttería Ya tú sabes Esto no es una competencia puta Aquí todas venimos a hacer dinero I'm gonna buy my new art Yaaah I'm gonna buy my new art 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 Gracias por ver el video